La Secretaría de Cultura en Jalisco informó que sumaron 261 inmuebles al Patrimonio Cultural de Jalisco, con lo que el inventariado estatal ascendió a 27.359 inmuebles con valor cultural e histórico. El director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura en Jalisco señaló que este incremento se debió a los programas que han realizado en los municipios del interior del estado, donde se ha buscado el sensibilizar a los funcionarios para que inscriban fincas con valor histórico, además de apoyarse con los ayuntamientos metropolitanos para la actualización de sus planes parciales de desarrollo, habla Julio Herrera Ozuna, funcionario de la Secretaría de Cultura en Jalisco. Tiene mayor concentración de patrimonio edificado, de valor artístico patrimonial que es lo que nosotros gestionamos, pero también hay otras ciudades importantes, ciudades medias de aquí de Jalisco, que han tenido un reapunte en estas presiones y evidentemente uno de los casos los representa a Puerto Vallarta, Chapala, San Juan de los Lagos. Por último, Violeta Ponce Sánchez, coordinadora de Patrimonio de la Secretaría de Cultura, señaló que se continúa realizando el inventariado para poder actualizar los inmuebles con valor histórico, por lo que se coordina con los ayuntamientos para revisar los barrios de las zonas más antiguas de Guadalajara y Zapopan y poder conservar estas fincas. Y seguimos trabajando en eso con los municipios y la actualización tiene que hacerse constantemente. El patrimonio está vivo, o sea, no podemos dejar de ver eso, entonces todos los municipios y también nosotros como Estado tenemos esa responsabilidad de dar una actualización de estos bienes inmuebles. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Henry Saldaña.